Hola familia, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, paso por acá para hacerles una invitación. Este sábado, 15 a las 20 horas, vamos a estar disfrutando de un tiempo único e irrepetible. Vamos a tener una gran noche de adoración. Vamos a poder expresar al Padre nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestro reconocimiento y vamos a poder disfrutar de un ambiente único. Así que te animo a que no te lo pierdas. Te hago una invitación especial. A vos que hace tiempo que estabas esperando una noche de adoración, llegó el momento.